Petru, penúltimo de Sudamérica en ranking de aprobación. Hasta Mauro le gana. El presidente de Colombia apareció de noveno entre diez mandatarios de la región escalafonados según su nivel de favorabilidad en sus respectivos países. Gustavo Petru es el noveno jefe de estado de Sudamérica con mayor desaprobación según estudio publicado por la firma argentina sebe consultora Opinión Pública. El resultado mostró que Petru solo le gana a Dínamo Duarte de Perú, pues el líder del pacto histórico apareció con 58,3% de imagen negativa y 38,6% de percepción positiva. El listado dijo ver que incluso el cuestionado Nicolás Maduro que busca reelegirse en Venezuela posee una mejor aceptación que Petru. Entretanto, el primer puesto fue para Daniel Novoa de Ecuador con una aceptación del 62,5%, mientras que Luis Lacalle de Uruguay y Javier Milei de Argentina cerraron el podio de favorabilidades de 54 y 51% respectivamente. Gustavo Petru, sexto político en aceptación en Colombia. Por su parte, en el plano nacional, Petru también sale mal parado frente a otras figuras políticas del país. Clasificación en la que quedó sexto, detrás de Carlos Fernando Balaz, Federico Pico Gutiérrez, Álvaro Uribe, Alejandro Char y Eduardo Verano La Rosa, respectivamente.